Hola chicos, bueno vamos a comenzar con el sorteo gratis aquí y ahora Tenemos aquí los papelitos, mezclamos bien Para que todo salga, ¿no? No, ahí no se ve nada, no se ve nada, listo, vamos a meter la mano, miren, no tengo nada Y bueno, primeramente vamos a ver, ¿qué vamos a sortear primero? O sea, vamos a ver, ¿no? Bueno, tenemos primero el pan Lo que la panadería nos ha obsequiado Vamos con el pan, vamos a ver quién se le gana el pan, así que vamos Vamos a ver, no tengo nada, ¿no? Como pueden ser, no tengo nada Y sacamos a uno No veo, están muy pequeños Sacamos a uno, sacamos a uno, miren ya Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué número es Es que está muy pequeño el papelito ¿Quién se gana el pan? El número uno El número uno, no sé quién es el número uno Y también vamos a ver quién es el número uno Y Michelle Santos, número uno Vamos a poner aquí pan Vamos con el siguiente Que tenemos, ¿qué es? La tonga Bien, vamos a hacer la tonga ahorita ya Vamos a ver No se ve nada, ¿no? Tengo un manual Tengo nada por acá ¿Se ven? Vamos a sacar para ver quién se gana la tonga A ver Tenemos un número acá ¿Qué número es? El número seis Vamos a ver quién le tocaría Vamos a poner nuevamente el espero Vamos a poner la tonga ya Este es el número seis Que salió, ¿no? La tonga Señor Luis Un espejo y una escoba Vamos a ver quién se gana el espejo Y la escoba, ¿no? Vamos a hacer así así El espejo Es que son muy pequeñas estas vainas Sacamos uno, sacamos uno El espejo y la escoba se va a llevar el kit, ¿no? Entonces vamos a ver El número cinco Número cinco El número cinco Espejo y escoba Vamos a poner, ¿no? Espejo y escoba Vamos a ver a quién le toca el número cinco El número cinco es Steven Steven S No sé, Steven S es aquí Steven S se acaba de ganar Lo que es el espejo y la escoba Y ahora vamos con las entradas El Chicha Fest Eso todavía no nos han confirmado Pero pues nos ofrecieron Entonces vamos a rifar también las entradas A ver quién se gana, ¿no? Vamos a sacar así mismo Vamos a ver Quién se podrá llevar las entradas ¿Quién? 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 A ver Así que El número tres El número tres Como pueden ver, ¿no? Entradas Vamos a poner entradas Aún falta una semana Para el Chicha Fest Así que pues No sé Todavía no nos han entregado Las entradas Vamos a ver Este Maritza Dicen Maritza Este es el sorteo del día de hoy Y los demás Pues gracias por participar Y nada Ellos son ganadores Como tal Aquí están Ya se les va a llamar Para hacer las entregas De las cosas De De todo lo que se han ganado Vamos a ver